Música Señores, y yo no sé, yo no sé lo que está pasando en el BRM, pero yo veo que en el BRM casi todos los precandidatos están como haciendo advertencia, como que ellos se están ganando y que no van a aceptar que le hagan cuentos ni que le hagan trampa y que lo de ellos es una realidad y que no hay quien le gane. Y uno que lanzó una advertencia de que a él no hay quien le gane la encuesta de la candidatura alcalde. Es el actual alcalde de Pedro Bram. Él asegura que no hay forma de que él pierda esa candidatura en las primarias del BRM. Que no hay forma de que él pierda, dice el alcalde de Pedro Bram. El alcalde de Pedro Bram y aspirante a esa misma posición, Wilson Paniagua, aseguró que no hay forma de que él pierda esa candidatura en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno. Dijo que si resultara ser el candidato del BRM, ganaría un 80%. Un 80% frente a un 20% de los demás, dice él, que está ganando un 80% a 20%. Bueno, Paniagua, ay, 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 bueno, dice que él está ganado seguro. Indicó que cuenta con el mejor equipo político cuatro años más para ganar las contiendas que tiene por delante en la actual coyuntura política de cara a las elecciones del 2024. Manifestó que ha podido trabajar en muchos sectores de Pedro Bram, en el arreglo de calles, aceras y contenes, aunque está requiriendo del gobierno central el asfalto. Dijo que todos los sectores de la referida comunidad le hace falta el asfalto de sus calles, por lo que solo está a la espera de que el gobierno central disponga del mismo. O sea, él dice que está ganado. Dice él que está ganado, que no hay quien le gane, dice el alcalde. Pero Pedro Bram, lo que yo escucho que dice la gente, Arno, en Pedro Bram es justamente lo contrario. Es que el PRM con ese alcalde no va para parte, que ese hombre, nadie lo quiere, que ese hombre hizo revivir la figura del mello en Pedro Bram, porque todos están clamando para que el mello vuelva, vuelva y vuelva. Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política. Gracias por ver el video.